Bienvenidos a la segunda parte de Contagioso y también bienvenidos a Poder Mental. Espero que se encuentren muy, pero muy, muy bien. En el segundo capítulo de Contagioso, ¿Cómo conseguir que tus productos e ideas tengan éxito? del autor Berger, se enfoca en los activadores o desencadenantes que generan la propagación de ideas y productos. Comienza el capítulo preguntando, ¿Qué genera más boca a boca? Es decir, ¿Qué genera más reputación? ¿Disney o los serios? Si bien Disney es una marca icónica y reconocida a nivel mundial, los serios son un producto común en muchas despensas, si es el sabial de colores que tú has visto en muchos comerciantes. La respuesta es que los serios generan más boca a boca, ya que son un producto que se consume en la vida cotidiana y puede generar conversaciones más frecuentes entre las personas. El autor también habla sobre cómo los desencadenantes pueden ser externos, como una misión de la NASA que disparó las ventas de golosinas debido a que una de las cápsulas llevaba caramelos a bordo o internos, como el lugar donde se vota que puede influir en la decisión de voto de una persona. Un punto clave que hay que destacar es la importancia del contexto en la propagación de ideas y productos. El contexto en el que se presenta algo puede influir en la manera en que las personas lo perciben y si lo comparten o no. Por ejemplo, si se presenta una idea en un contexto que no es relevante o no está relacionado con la vida cotidiana de las personas, es menos probable que se difunda. Berger también comparte el caso de Rebecca Black, una adolescente que saltó a la fama en 2011 con su canción Friday. A pesar de ser una canción considerada por muchos como mala o cursi, se hizo viral debido a que se compartió en un contexto específico, en las redes sociales los días viernes. La canción se convirtió en una especie de ritual para muchos jóvenes que la compartían en la víspera del fin de semana. Otro punto que destaca el autor es la importancia de ampliar el hábito de un producto o idea. Un ejemplo de esto es KitKat, que se popularizó en Japón como un acompañante para el café. Aunque en Occidente no se considera común comer este chocolate con café, en Japón se convirtió en un hábito que se difundió rápidamente. Finalmente Berger habla sobre el concepto de tener algo en mente equivale a tenerlo en la punta de la lengua. Eso significa que si algo está presente en nuestras mentes, es más probable que lo compartamos o lo recordemos. Por ejemplo, si le preguntas a una persona cuál es su marca de chocolate favorito, es más probable que la persona responda con la marca que tenga más presente en su mente en ese momento. En el tercer capítulo se nos habla sobre el poder de las emociones a la hora de hacer algo que se vuelva contagioso. Comienza discutiendo por qué algunos artículos o videos se vuelven virales y son compartidos masivamente. Una de las razones es porque estos contenidos provocan emociones fuertes en las personas, ya sea sorpresa, alegría, tristeza o incluso ira. Cuando algo nos hace sentir algo intenso, tenemos una necesidad natural de compartirlo con los demás. El capítulo también habla sobre la importancia de entender el contexto emocional en el que se encuentra nuestra audiencia. Por ejemplo, en un estudio sobre el impacto de las emociones en el comportamiento del consumidor, se descubrió que durante el lanzamiento de la misión Mars Pathfinder de la NASA, las ventas de chocolates y dulces se disparaban. ¿Por qué? Porque la gente estaba emocionada por la misión y querían celebrar. Las emociones pueden influir mucho en nuestras decisiones de compra y en nuestra conducta en general. También es importante explorar la relación entre la ira y el humor, nos dice el autor. Aunque parezcan emociones opuestas, ambas pueden hacer que algo se vuelva contagioso. La ira puede hacer que las personas se sientan motivadas a compartir algo que les indigna, mientras que el humor puede hacer que algo sea memorable y divertido. Un ejemplo es el de un músico que se hizo famoso después de que su guitarra fuera destrozada por una violínia. Su video en YouTube, en el que se burlaba de la aerolínea, se volvió viral y lo llevó a la fama. También se habla sobre la importancia de las lágrimas en la propagación de las ideas y productos. Según el autor, las lágrimas pueden ser un signo de emoción y compromiso profundo con un tema. Cuando algo nos conmueve tanto que nos hace llorar, es probable que queramos compartirlo con los demás para hacerles sentir lo mismo. Finalmente, hay que destacar que las emociones positivas no son las únicas que pueden hacer que algo se vuelva contagioso. Las emociones negativas, como el miedo o la preocupación, también pueden ser poderosas e impulsoras de la conducta humana. Cuando algo nos preocupa, tendemos a compartirlo con los demás para buscar apoyo o soluciones. Esto puede ser útil para aquellos que buscan hacer que su producto o idea se vuelva contagioso. Si pueden abordar una preocupación o temor común, es más probable que la gente quiera compartirlo y discutirlo con los demás. Es cierto que la emoción es un poderoso impulsor de comportamiento humano, ya sea la alegría, la tristeza, el miedo, la ira o cualquier otra emoción. Cuando algo nos hace sentir intensamente, tenemos una necesidad natural de compartirlo con los demás. Esta es una de las razones por las que algunos artículos, videos o imágenes se vuelven virales en redes sociales, porque provocan emociones fuertes en las personas. De hecho, según algunos estudios, las emociones son más importantes que el contenido en sí a la hora de hacer algo que se vuelva viral. Si una publicación o un video es capaz de generar una respuesta emocional en las personas, es mucho más probable que sea compartido y se vuelva popular en línea. Y es por eso que algunas campañas publicitarias se centran en apelar a las emociones de las personas en lugar de simplemente presentar información sobre un producto o servicio. Un ejemplo de esto es el anuncio de la compañía de seguros tailandesa. Un amor que nunca muere. Este comercial cuenta la historia de un hombre que cuida a un perro callejero, lo alimenta y lo protege de los peligros en la calle. Al final, el perro devuelve el favor cuando el hombre sufre un accidente automovilístico y necesita ayuda. La historia es conmovedora y triste, pero también llena de esperanza y amor. Y eso es lo que hace tan poderoso y compartido por miles de personas en todo el mundo. Pero las emociones no solo son importantes para hacer algo que se vuelva viral. También influye en nuestras decisiones de compra y en nuestra conducta en general. Por ejemplo, como mencioné antes, durante el lanzamiento de la misión Mars Panther 5 de la NASA, las ventas de chocolates y dulces se dispararon porque la gente estaba emocionada por la misión y quería celebrar. De hecho, en un estudio sobre el impacto de las emociones en el comportamiento del consumidor, se encontró que las emociones positivas como la felicidad, el amor y la diversión pueden aumentar la intención de compra en un 40%. Pero no solo las emociones positivas son importantes. Las emociones negativas como el miedo y la preocupación también pueden ser poderosas. Otro ejemplo de estas campañas que se basan en los sentimientos positivos o negativos es la que se organizó en beneficio de Británica NSPCC, que se centró en la lucha contra el abuso infantil. En su anuncio mostraron a un niño que hablaba sobre el abuso que estaba sufriendo y cómo estaba afectando su vida. La campaña fue muy exitosa porque abordó un tema preocupante y emocionalmente cargado que muchas personas pueden relacionar con su propia experiencia o a la de alguien cercano a ellos. La campaña generó una gran cantidad de conversaciones y compartición en las redes sociales, lo que ayudó a crear conciencia sobre el problema del abuso infantil y aumentar la recaudación de fondos para la organización. Además, la NSPCC, como otras organizaciones y marcas, han utilizado la emoción como herramienta para hacer que su contenido se vuelva contagioso o viral. Por ejemplo, la campaña publicitaria Always Like a Girl se centró en abordar los estereotipos de género y fomentar la confianza en las niñas. El anuncio mostró a niñas y mujeres de todas las edades demostrando su fuerza y habilidad en actividades consideradas de chicos, como correr o lanzar una pelota. La campaña generó mucha atención y conversaciones en las redes sociales y ayudó a cambiar la percepción negativa de la expresión como una niña. Otro ejemplo es la campaña publicitaria de la marca de cosméticos La campaña presentaba a mujeres de diferentes edades y orígenes étnicos, describiéndose a sí mismas a una artista forense que nunca les había visto. Luego las mujeres fueron retratadas de nuevo, esta vez basándose en la descripción que una desconocida había hecho de ellas. El resultado fue sorprendente ya que las mujeres tendían a describirse a sí mismas con rasgos más negativos y menos atractivos de los que realmente eran. La campaña generó un gran debate sobre los estándares de belleza y cómo la sociedad puede influir en la percepción que tenemos de nosotros mismos y de los demás. Espero que este resumen los artículos 2 y 3 del libro Contagioso. ¿Cómo conseguir que tu producto o idea tenga éxito? Te haya sido de mucha utilidad. Si quieres aprender más sobre cómo hacer que el dinero y tu tiempo trabajen para ti, te recomiendo que te suscribas al canal Poder Mental, porque pronto sacaremos la última parte de este resumen y más videos como este que te ayudarán a conseguir todo lo que deseas. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo. No olvides dejar tu like si te gustó y te sirvió este video. Dale a la campanita y comparte para que mucha gente se beneficie de este conocimiento. Y recuerda, aprende a crear riqueza y obtener conocimiento para que vivas la vida de tus sueños.